Hola a todos una vez más, aquí Aurumignis en Minecraft y estoy en la versión full de Minecraft, es decir la completa, para hacer el let's play desde el principio otra vez y que quede mucho mejor. Bueno, bien, que iba a decir, pues ya se me acaban de ir todas las ideas, bueno, ah sí, que sé algunas de las novedades que hay ya en esta versión, como por ejemplo las zonas con setas y todo eso, y bueno, que puedo decir, nada, básicamente porque es una chorrada que le añadieron, pero bueno, puede dar más juego, ¿no? Bueno, que más, que más, joder, acabo de empezar el capítulo y ya no sé qué decir, bueno, no pasa nada, voy a construir una nueva casa, como siempre, y a liarla, voy a coger un poco más de madera, y así ya tengo, vaya, suficiente supongo, con este árbol ya llega, espero. Genial, vale, ¿y dónde ha aparecido? Al lado de un desierto, al lado del mar también, un océano infinito, dime que esto no es una isla, porque como, oh dios, esto va a estar interesante, sí, sí, parece una isla, pero bueno, da igual. Bueno, no es importante, me podría hacer una casa en el árbol, pero bleh, me da pereza hasta hacer casas en los árboles. A ver, salta, huev, guau, qué bonita aquella zona, y por lo que veo, sí, es una isla, o no sé para allá lo que habrá por el desierto, au. Bueno, no pasa nada. Cojo un poco más de madera y me hago un refugio por algún sitio. Aquella isla mola, aunque es pequeña, pero bleh, paso. A ver, a ver, madera, madera, más madera. Ah, sí, bueno, no sé si he dicho ya que esta es la temporada 2, la 1 ya se quedó ahí atrás, con skyblock, no queda mucho por hacer tampoco, terminaré lo poco que queda, y bueno. ¿Una casa en el desierto? ¿Por qué no? Voy a abrir aquí un hueco. En serio, me gusta aquella isla, y si hago un puente, na, paso. Aunque hacer una casa sobre arena es un poco suicida. Aquí parece un buen sitio, hasta tengo agua, por si quiero hacer un cultivo de algo, así que venga, va, perfecto. Voy a conseguir un par de... eso es. Una mesa de trabajo, como siempre. Voy a poner aquí. Con esto voy a hacer una de sandstone, porque yo lo valgo. Y herramientas, herramientas, como siempre. Hago un pico. Y voy a excavar por aquí una mina. Ah, maldita arena. Que se cae al romperse. Bueno, ahí vamos. Ah, la arena del demonio. Ahí está. Bajamos otro nivel más, y ahora voy a tirar por este lado. A ver si que encuentro por aquí. ¡Ah! Maldita arena. Bien. Mejor voy por... no, no voy por ahí. Así, y aquí vuelvo por este lado. Seguimos cavando hacia abajo. Agujero hacia el infierno. Podría cantar una canción, pero no. Demasiado ridículo. Ah, bien. Bien. Voy a seguir cavando hasta que no se vea nada. Y... poco queda. Poco queda ya. Supongo que ahora ya no se verá nada, así que venga, para arriba. Y... bueno, me llevo piedras suficientes, sí. Bien. Más que de sobra. Aquí ahora hago un... Una fundición. No me quiero quedar sin... cosas. Cosas. Bleh. Da igual. Cuatro, cuatro y... cuatro. Cuatro sandstone. Genial. Creo que haré el suelo con esto. Queda bastante bien. A ver. Voy a acabar todo esto y ya después... Me paro a hacer... Vale. Ay, porras. Vale. Aunque esto no es un material muy resistente, precisamente, pero... Para hacer una casa provisional, vale. Deciocho. Esto da para... Casi cinco. Bueno. Está bien. Cuatro. Y... No. Así no. Voy a hacer uno más. Y esto. Y ahora hago... Otro de sandstone. Porque yo lo valgo. No, arena no. Sandstone. Oye, esto. Y a conseguir un poco de arena. Será por arena, a decir verdad. Aunque ahora que lo pienso... ¿Agua en un desierto? ¿Estás de coña? Wow. ¿Qué es eso? Parece como... Lava. Mola. Más árboles. Vale. No. Entonces esto no es una isla. Genial. Estoy salvado. Bien. Viva. Viva. Soy gilipollas. La, 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 la. No he dicho nada. Dos bloques. Justo. Premio. Ahora voy a poner esto. Ajá. Ajá. Aquí. Y... Este suelo de arena lo voy a cambiar por piedras. Muy bonito. Sí, sí. Ya lo creo. Bien. Ahora voy a fundir aquí... Uno de madera con... Dos. Bien. Ajá. Tan, tan, tan. Tan, tan. Y ahora hacer las paredes. Esta será la puerta. Pipirio. Pipirio. No sé qué decir. Pero bueno. Ah, demonios. Que he hecho. Ah, igual queda así. No está mal. Esto ya terminó de fundirse. Genial. Y... Y... Ocho. Bastarán. Entonces aquí uso este bloque. Y estos son para construcción. Bien. Madera. Columnas. Bueno, más o menos. Va cogiendo forma. Y voy a por más madera. Epa. ¿Tengo palos? Creo que sí. Bueno, si tengo palos esto es... Perfecto. Puedo hacerme un hacha. Bien. Un hacha y a por más madera. Ahora... Corre... Oh, oh. Se está poniendo el sol. Esto no es bueno. No, no, no. Y no me quiero hacer un agujero en el suelo e intentar sobrevivir. Bueno. No pasa nada. Si muero, muero. ¿Qué se le va a hacer? Mientras no me vuelen la casa que me estoy construyendo. Genial. Madera, rápido. Madera, 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 madera. Corta, madera. Bien. Este árbol ya está talado. Un poco más. Ahí está bien. Vale. Y un poco de tierra. Para hacer el cultivo de cosas después. Bien. Más tierra, más tierra. Rápido, más tierra. Rápido, que me quiero ir de aquí. Así voy bien de tierra. Y mi casa estaba allí. Genial. Y ahora con esto tengo 40 de madera. Genial. Otra vez. Corre... Pero corre. Ahí estamos. Arbustos muertos. Oh, oh. Anochece. Y tengo dificultad. Peaceful. Lo sabía. Bueno. Vale. Rápido, rápido, rápido. Aquí tenía carbón. Sí. Genial. Antorchas. Ah, mi carbón. Vale. Aquí y aquí. Vale. Y a terminar de construir esto rápido. Rápidamente. Too fast, too furious. Ñaú. Vale. Ahora aquí hago... Voy a cerrar todo directamente. Si es que me da la madera. Ajá. Vale. Y... El techo. No sé con qué lo voy a hacer. Así que... Voy a aprovechar que tengo sand... Arena... Y voy a hacer sandstone. Y los mobs no han de tardar en aparecer. Si es que ya han aparecido allá. Hay endermans. Así que... Bueno. Jum. 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 Bien. Tan, tan, tan. Eh. Suéltame. Tan. Ay, ay, ay. No quiero que spawnee nada aquí detrás. Bueno, a ver. Ahora aquí pongo un bloque de tierra que lo retiraré después. Hecho. Y... ¿Tengo madera? No. Debí haber guardado madera. Y ahora viene un creeper y ¡boom! Por los aires. Bueno. Voy a poner aquí uno de tierra y un árbol. Y aquí... Otro de tierra y otro árbol. Y... ¿Qué más puedo hacer? Ah, sí. Arena. Necesito arena. Arena, arena, arena. Mucha arena. Una casa desi... Desiértica. Bleh. Desiértica. Des... Desertanea. De... ¿Casa desertanea? ¿En serio? ¿En qué cojones estoy pensando? ¿En qué cojones estoy pensando? ¿En qué... Eh... ¿En qué... Eh... Esta montaña la tiraré abajo? Seguramente. A no ser que venga un creeper y bo... ¿Qué pesaditos estamos todos con los creepers? Bueno. Voy a coger uno más. Y esto llegará, supongo. Una casa extraña, pero funciona. 20, 20, 10, 10. 10 de sandstone. Jaja. Ahí. Y ahora encima. ¿Y por qué por aquí alrededor no spawnea nada? Qué extraño. Oh... ¿Por qué hablar, eh? Bueno. Bueno, bueno, bueno. Esto aquí. Y... Un... Dos, tres, cuatro... Cinco. Y aquí yo qué pongo. Pondré madera en cuanto haga ventanas, pero de aquí a que yo haga ventanas... Aún queda un cacho. Bueno, ¿qué más da? Ahí está bien. Y ahora voy a hacer huecos para ventanas. Pero no te vayas para... ¡Ah, demonio! Va a quedar fatal una ventana ahí. Bueno, pues saco huecos para visualizar. Sí, así estará bien. Un, dos, tres. Ya tengo por una puerta, güey. O eso creo. ¿Me he dejado un bloque de madera por algún lado? Sí. Mío. Ah, zombie. No me mires, no me mires. No, no, no. No me mires. Maldito. Está ahí al lado. Una puerta ahí. Aquí debajo voy a poner un bloque de piedra. Y listo, ya tengo una puerta. Ya soy casi inmatable. ¡Ah, zombie del diablo! Vete, vete. No, vete. Vete, que te largues. ¿Qué haces aquí? Fuera. Ahógate. Fuera. Que te vaya. Ahógate en arena. Fuera. Vete. Vete, dicho. No habrá nada más, ¿no? No. Bien. Pues voy a rellenar esto con tierra. Y... Adiós, zombie. Problem. Ya te quemarás, ya. Bien. A ver, ¿qué más puedo hacer? Después tengo que hacer una salida por aquí. Para hacer un huerto detrás. Y ahí hay un esqueleto. Creo que la he liado definitivamente. Sí. No, fuera, fuera. Lárgate. No, no. Que te vayas. Que no te quiero aquí. Fuera. Fuera. Fuera dicho. Y me voy a sellar. No. Arena. Estoy sellado. En los confines del universo. Y esperando a que me... Creeper. Creeper. La madre que los hizo. Oh. Como me duele la casa. Creeper psicópata. Fuera de mi casa. Oh, no te quiero aquí. ¿Qué tal creeper? ¿Qué tal esta noche tan bonita? ¿Qué ojo más te forme tienes, macho? Yo que tú ibas al oculista. Sí, vete, venga. ¿Te invito? No, no te invito ni de coña. Ni harto de vino. Hombre, si tuviera materiales para hacer un cofre, pues igual. No, tampoco. Maldito Creeper. Eso, lárgate, lárgate. Vente por aquí, por esta pared. Y esfúmate. Maldito. Una polla. Perdón. Y una leche. Bueno, pues yo sigo en mi casa multicosa. Tiene de todo, fijaos. Tierra. Bloques de... Arena. Arena. Piedra. Una fundición. Una tabla de crafteo. Una puerta en la que hay un Creeper. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más? Un rizu y un francotirador para acabar con el Creeper. Puede. Y sería útil. Es que el hacha no hace mucho daño. Si no, le metí un zambombazo y... No, no te voy a abrir. Lo siento, pero no. Aunque tengo una tentación de abrir la puerta. Aunque se joda el mundo y la casa, pero... Paso. Se oyen todos los pasos de los bichos fuera. Bueno, no creo que lleven mucho grabando. Hola, Creeper. Maldito. ¿Eh? ¿Tiene un ojo ahí? A ver. Vente, Creeper. Vente. A ver. Anda, mira. Tiene un puntito en el ojo. Que es surrealista. Y empieza a amanecer. Pero qué demonios. Los Creepers no mueren con la luz. Es cierto. Ah, me siento noob. No te voy a abrir. No. No lo voy a hacer. Estoy loco, pero no tanto. Esfúmate. Fush. Fush. Fush, Creeper. Sit. Lo voy a maestrar. Sit. Sit. Que te sientes, coño. Sit. Sit. Así, así, así. Pues hasta aquí el capítulo de hoy. No. Maldito Creeper. Lárgate. ¿Cómo puedo solucionar esto? Ah, sí. Haciendo un poco de trampa. Nah, no lo voy a hacer. Sería un poco perrada, ¿no? Maldito demonio. A ver. Está amanecido ya el día. ¿Amanecido? ¿Ha amanecido ya? Está amanecido el día. Dios mío. ¿En qué estoy pensando? Abre, cierra. Mira qué listo eres. No, no lo eres. Los mobs se queman. El Creeper sigue en mi puerta, ¿cierto? Sí, aquí está. Y no tengo forma de apartarlo. ¿Por qué no estar en el Team Fortress y tendría un lanzallamas? Y lo mataría. Y lo quemaría. Y se explotaría. Y me jodería la casa igualmente. Y bueno. Bueno, bueno, bueno. Pues no sé qué más hacer. Bueno. No creo que haga mucho más. Este maldito Creeper no me va a dejar salir. Mirad el ojo, qué horror con este pack de texturas. Bueno. Como el Creeper no me va a dejar salir de mi casa. Voy a cortar aquí el capítulo. Voy a liar mapalos con el Creeper. Que sea lo que Dios quiera. Y bueno. ¿Qué más da? A lo que iba. Decidme qué os ha parecido el nuevo comienzo del nuevo Let's Play de Minecraft Full 1.00. Y bueno. Comentarios. Likes y todo eso. Ya sabéis cómo va el tema. Solo tenéis que pulsar un par de botoncillos. Apretar teclas. Etcétera. Etcétera. Supongo que no seréis tan cortimers como yo. Así que. Venga. Nos vemos en el próximo vídeo. Mucha suerte a todos. Y hasta la próxima. Y más. Y más.